Saludos, saludos mi gente, espero que todos estén bien, aquí estamos otra vez mi gente, otro video más, de jugando random y cogiendo pelas, esta temporada 4 nos está dando un juego más fatal, los FPS están fatal, mucho tristeo, mucho laggeo, a veces el juego se desplaza, se corta, este video lo vamos a tirar, se enfrenta, no se enfrenta, y no vayamos, vamos a ver más, vamos a ver el video, vamos a ver el video, vamos a ver el video, vamos a ver, si me gusta, me gusta, mi canal sigue creciendo, y lograrle eso que le tengo, para poderle darle, para ustedes también porque no es solamente hacerle el canal crecer y olvidarse de ustedes a pesar de que no somos pro player así de otro es una cosa de otro mundo solamente jugamos bien pero nos defendemos es una cosa que nos han dado duro, 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 pero duro yo les pide que me ayuden a compartirle el like y echar pa'lante el canal en verdad se lo agradecería un montón y ayudar mucho y ya verán cuando el canal crezca todas las cositas bonitas van a venir para el canal esto va a ser un canal completamente madre coger los chavos ahí las millas enemigo la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Más como ir disparando automático! ¡Nice! ¡Oh, Dios mío! 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 el lora otra vez y Ultra one the FBS a is tracking a rogue soup near your location y 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